Merece la pena, es que merece la pena que sigas luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, es que merece la pena que sigas luchando hasta llegar a la meta porque curará tus lágrimas y ese Dios que te ama tanto y estaremos en las bodas del Cordero Inmaculado porque curará tus lágrimas y ese Dios que te ama tanto y estaremos en las bodas del Cordero Inmaculado Merece la pena, es que merece la pena que sigas luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena que sigas luchando hasta llegar a la meta porque curará tus lágrimas y ese Dios que te ama tanto y estaremos en las bodas del Cordero Inmaculado porque curará tus lágrimas y ese Dios que te ama tanto y estaremos en las bodas del Cordero Inmaculado Merece la pena, es que merece la pena que sigas luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena Merece la pena, que merece la pena que sigas luchando hasta llegar a la meta